En horas de la tarde de hoy se anunció en Washington que Frank Reed, uno de los norteamericanos secuestrados en Beirut, había sido liberado. Durante el fin de semana pasado se recibió una carta de sus secuestradores donde anunciaban su liberación esta tarde. Reed estuvo en cautiverio durante tres años y medio. En Estados Unidos su esposa y su padre se mostraron atónitos ante la noticia de la liberación. Informaciones dadas a conocer indican que los secuestradores que mantuvieron a Reed en cautiverio no son los mismos que liberaron a Robert Paul Hill la semana pasada. Existen indicios de que Siria e Irán están sirviendo nuevamente de mediadores y que ambos países están tratando de mejorar la imagen de que ellos son aliados de los grupos terroristas.